hola qué tal amigos bienvenidos a top 5 en este vídeo te mostraremos 5 personas con superpoderes que no sabías que existen aquí te mostraremos a estos individuos únicos en el mundo que han desarrollado unas habilidades increíbles antes de comenzar te invitamos a darle like al vídeo y suscribirte número 1 liu taolin era conocido como el hombre imán o el hombre magnético o mr magnet por su habilidad de sostener objetos de metal en su cuerpo liu participó en varios eventos de caridad en el que hizo que objetos de hasta 2 kilogramos cada uno y 36 kilogramos en total se pegaran a su piel también tiró de un auto usando esta particular forma de magnetismo en realidad su habilidad no se debía a ninguna fuente de magnetismo ya que científicos de la universidad de tecnología de malasia no encontraron un campo magnético en el cuerpo del señor link pero sí determinaron que su piel exhibe altos niveles de fricción provocando un efecto de succión esta habilidad al parecer es genética ya que tres de sus nietos la heredaron número 2 pin off le llaman el hombre de hielo y aunque el apodo pueda recordarnos al de un superhéroe de marvel no hay mejor nombre para este holandés cuyas proezas físicas y mentales han hecho que los científicos hagan estudios para intentar explicar lo que finalmente han definido como una anomalía sin embargo él no se cansa de repetir que cualquier persona puede hacerlo con un duro entrenamiento desde luego es capaz de controlar su sistema inmune a voluntad y también el cardiovascular el sistema hormonal el muscular y el nervioso como se preguntarán y nosotros les respondemos citando a este hombre de hielo cuando dice respira es gratis ya que las técnicas de respiración junto a la concentración y las inmersiones frecuentes en agua helada son la base de este particular método que le ha llevado entre otras cosas a batir un récord guinness al permanecer dos horas enterrado en el hielo sin que su temperatura corporal varíe ni un poco número 3 chi li liang como en una escena sacada de una película de kung fu donde el héroe puede realizar movimientos que rompen las leyes de la física utilizando nada más que su propio cuerpo un monje chaolin chi li liang puede atravesar un embalse corriendo sin hundirse chi li liang estableció un récord corriendo 125 metros sobre la superficie del agua para lograrlo colocó 200 tablones de madera contra chapa sobre el agua mediante una serie de pasos rápidos y ligeros hacen parecer que chi li liang está corriendo por la superficie del agua los tablones proporcionan más tracción que soporte y él usa la fuerza de sus dedos para impulsarse y gracias a su increíble enfoque práctica y concentración el impulso lo lleva a completar 125 metros en 50 segundos superando su récord personal anterior de 118 metros número 4 daniel kitch daniel es ciego desde que tenía 13 meses perdió la vista debido a retinoblastoma o cáncer de ojo daniel aprendió a ver utilizando una forma de eco localización chasquea su lengua y emite sonidos que rebotan en las superficies del entorno y regresan a él ayudándolo a construir una comprensión del espacio a su alrededor se determinó a través de estudios que aquellos que usan la eco localización como medio principal de navegación están activando su cerebro visual es el sistema visual el que procesa todo esto por lo que la visión en ese sentido ocurre en el cerebro esta visión se manifiesta en forma de destellos quienes la usan obtienen un tipo de visión continua de la misma manera que lo harían si usaran destellos para iluminar una escena oscura número 5 es kill ronisvaken este artista extremo de clase mundial ha hecho una carrera con acrobacias mortales que nadie querría intentar lo que hace que es kill ronisvaken tenga éxito es su mayor poder para dominar el miedo según sus propias palabras nunca está aterrorizado por la muerte cuando cuelga peligrosamente en los bordes de los acantilados o cuando está suspendido en una cuerda floja entre dos cañones profundos él considera que los hombres intrépidos no nacen se hacen los años de dominar el equilibrio mental y físico es lo que hace que es kill sea el hombre más intrépido del mundo dime qué te pareció este vídeo coméntanos en la sección de comentarios y no te olvides de darle like y suscribirte en nuestro canal